Te conozco hace muchos años, pero esta es la primera vez que acudes a mi por consejo o ayuda Ya me olvidé la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café Pero seamos blancos, jamás deseaste mi amistad Pero, ahora acudes a mi y dices Don Correo, dígame justicia Pero no lo dices con respeto No ofreces tu amistad Ni siquiera me has llamado padrino ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Fabio Hachibitz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jamás vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!